Bueno, vamos a establecer contacto a esta hora con el periodista Tomás Cancino, porque él ha sido objeto de una agresión por parte de personas que estaban vinculadas o no, no lo sabemos, a esta marcha estudiantil. Vamos a preguntarle directamente entonces a Tomás Cancino. Tomás, buenas tardes, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes, Mirna. Bueno, hace muy pocos instantes nosotros estábamos haciendo un contacto telefónico. Yo termino el contacto telefónico y tenía el micrófono de nuestro canal en la mano. Se acercan siete encapuchados y comienzan a gritar que yo soy una especie de sapo. En ese momento estas siete personas me empiezan a golpear, a pegar combos, a pegar patadas. Y yo les grito, no soy sapo, soy periodista y estoy informando. Y ellos empiezan a incitar a la gente, a otro grupo de encapuchados para que los bien me golpeen. Se acercaron cerca de 20 personas. La verdad es que fue un hecho que para mí fue, no sé, creo que nunca lo voy a olvidar porque fue bastante desesperante ver el hecho de que no podía salir y recibir a golpes. Pero más que nada los golpes de las patadas, de los combos, no era tanto lo que me volvía, sino que en un momento logré ver un espacio, traté de correr, y uno de ellos con una piedra me golpeé en la cabeza y ahí cuando ya voy a suelo nuevamente, gracias a Dios, gracias a Dios, habían cerca de cuatro personas que claramente no eran encapuchados. Me toman, enfrentan a estos encapuchados, le piden que por favor me dejen de seguir golpeando. Y, lamentablemente, después me acercó a Carabineros, me preguntaron quién era, me llevaron a hacer curación a la Cruz Roja, pero a mí lo que me da más pena de esta situación es que esta es una marcha exitosa. Llegó mucha gente, fue una marcha normal. Los hechos fueron aislados y, lamentablemente, por este grupo de encapuchados que no representan el pensamiento del movimiento estudiantil, fui golpeado. Y la verdad es que la labor que hacemos nosotros es para la ciudadanía y es para ellos mismos. Nosotros estamos para difundir las ideas que ellos quieren, la causa que ellos quieren y, lamentablemente, son hechos que ocurren en la realidad que hay disturbios. Y, lamentablemente, para ellos, para nosotros o para quien sea, hay que informarlos. Y si nosotros estamos informando de una situación, no lo estamos haciendo en contra de nadie. Simplemente queremos ser periodistas objetivos y decir la verdad. Así que es lamentable lo que pasó con este grupo de encapuchados. Yo ahora, la verdad, es que no puedo hacer un despacho como de lo normal porque me encuentro bastante nervioso y aún tengo las consecuencias de estos golpes. Pero, simplemente, señalar que mi malestar no es en contra del movimiento estudiantil. Fue una marcha muy ordenada, muy exitosa. Ellos tienen sus pensamientos y nosotros les damos la cobertura. Pero sí encuentro indignante y me da mucha impotencia la cobardía de este grupo de 30 personas que me intentó golpear y no me intentó golpear. Me golpeó y no poco, me golpeó mucho. Y, más encima, si me van a golpear y estamos en, no sé, en desigualdad, 30 contra 1, lo último que sea con las manos. Pero no me llegue un golpeazo, un piedrazo por parte de ellos, Mirna. Sí, Tomás, te escuchamos con mucha atención, por supuesto, porque, claro, no es la primera vez que esto ocurre. Sin embargo, se trata de un hecho, como tú dices, bastante cobarde. Por lo demás, por la cantidad y por el número y por la diferencia que hay respecto de aquello. Pero cuéntanos un poco, tú habías estado ya desde hacía bastante tiempo. ¿Este grupo pertenecía directamente a la marcha o, como a mí me ha tocado incluso también ver, de pronto aparecen desde un sector un grupo que claramente no está vinculado al movimiento estudiantil y cuyo principal propósito es hacer desmanes? Entonces, no sé si tuviste la oportunidad de poder visualizar de dónde salen estos jóvenes. Mira, acá es bien simple. La gente que vino a protestar, que estaba en contra de la calidad de la educación, estaba en la calle Balmaceda. Ellos eran las personas que venían a manifestar y pertenecían al movimiento estudiantil. Estas personas que me golpearon no estaban en la calle. Entonces, no pertenecen al movimiento estudiantil, no estaban en esta marcha. Ellos estaban en una ladera aledaña a esta calle y aquellos que querían manifestar estaban en la calle. Ellos no estaban en la calle. Entonces, desde mi vista, yo los desligo del movimiento estudiantil porque no estaban en el lugar donde supuestamente estaban las personas que quieran reclamar su buena educación. Tomás, cuéntanos, ¿cómo estás tú? Porque por lo que tú describes, te pegaron bastante, digamos. Yo quiero saber si, claro, fuiste, me imagino, a atenderte con un médico que te pudiera evaluar. ¿Cómo te sientes y qué fue lo que pasó exactamente? O sea, porque te ves en un momento rodeado por todos estos 30 o más encapuchados, ¿no? Mira, yo creo que la verdad las cosas las saqué baratas. Yo miraba alrededor, no tenía muchas posibilidades. Simplemente tenía que cubrirme y en algún momento intentaba salir. Intentaba salir y la verdad es que no podía porque los golpes no me dejaban avanzar. Sin embargo, yo me encuentro favorablemente bien de salud. Yo claramente tengo bastante macustucones. Me dicen que lo más probable voy a tener varios puntos en la cabeza. Pero mi integridad física está bien. De hecho, yo ahora estoy parado conversando. Pero me sorprende que la saqué tan barata porque eran muchas las personas que me estaban pegando. Y gracias a Dios no fue para mayor. Tomás, ¿qué pasaba con carabineros en ese minuto? ¿Había carabineros en el sector o no? No, en ese momento donde yo estaba no había carabineros. Sí, había carabineros muy cerca de la calle de Balmaceda. Sin embargo, cuando yo me acerco a carabineros, ellos no me querían cobijar con sus protectores. Yo les dije, por favor, cobijenme, soy periodista de CNN Chile, me llamo Tomás Cancino. Y ahí, luego de unos segundos, uno de los carabineros atinó y me dijo, por favor, cúbralo y llévenlo para que se atiendan. Pero en el caso que yo no les digo que soy de CNN Chile, que no soy periodista, no sé qué hubiese pasado. Porque la verdad las cosas, primero, tienen que resguardarme. Después pregúntenme de dónde soy, qué hago, por qué estoy ahí. Yo creo que, de cierta forma, y me atrevo a decir, y yo espero mucho carabineros, pero creo que eso es un acto de irresponsabilidad. Tomás, fíjate que muchas veces uno escucha opiniones de personas diciendo cómo es posible que los dirigentes estudiantiles no sean capaces de parar a los encapuchados. Tú que lo viviste directamente, ¿tú crees que es posible parar a los encapuchados desde el común de los mortales que va en una marcha estudiantil? Mirna, yo creo que en algunos casos sí, pero en casos como estos no. De hecho, la gente gritaba, por favor, dejen de pegarle, por favor, dejen de pegarle, dejen de pegarle, y hicieron oídos sordos. Minutos antes, sí, cuando estaba en la marcha, un grupo se desligó hacia la avenida Cámen, hacia el sur, y un grupo de personas comenzó a hacer disturbios, eran encapuchados, un grupo de vecinos salió, y créeme que le hicieron caso. En ese momento, pues, los encapuchados, pero claro, eran un número bastante menor. Pero en este caso, ellos hacían oídos sordos, la gente le pedía que, por favor, me dejaran de pegar, y ellos no hacían caso. Tomás, ¿qué pasó con el camarógrafo que estaba contigo? Ah, buen punto, buen punto. Lamentablemente, nuestra cámara resultó destruida. Favorablemente, los guardos apuntaron solamente hacia mí. Solamente hacia mí. Y por eso, yo fui perjudicado, y él favorablemente, y gracias a Dios, se encuentra en buen estado. Ay, qué bueno. Bueno, la verdad, Tomás, lamentamos que hayas tenido que ser víctima de un episodio como este, y lo que siempre señalamos, es decir, claramente, estos jóvenes se apartan del movimiento estudiantil, tal como tú lo señalabas. Yo creo que es un error intentar vincularlos necesariamente. No digo que sea absolutamente ausente, quiero decir, la participación de algunos estudiantes en este tipo de hechos violentos, pero en general, lo que describen los propios jóvenes que van a estas manifestaciones de manera pacífica, es que suele suceder que estos grupos aparecen de la nada, y vienen claramente con el propósito de generar violencia y de tener altercados directamente con las fuerzas públicas de carabineros. Lo que llama la atención es que los ataques no sean solo justamente a las fuerzas de seguridad de carabineros, sino también contra personas que están ejerciendo como tú una labor que es básica en este tipo de manifestaciones, como es la labor de informar. Tomás, muchísimas gracias, y por supuesto, esperemos que todo salga bien y que te recuperes pronto. Mirna, antes de pedirme, señalar mi felicitación al Movimiento Estudiantil porque fue una marcha exitosa, fue una marcha ordenada, pero sí a estos grupos minoritarios de vándalos, podríamos decirlo, mi total de resignación e impotencia frente a estos hechos. De esta forma nos despedimos, Mirna. Muchas gracias por la preocupación. Y gracias, Tomás, a ti.